Tú sabes que llegaron los del sonido perfecto De Lorean Boys, de Lorean Boys Los del sonido perfecto Oye Julieta, ¿qué pasó? ¿Te quedaste sin Romeo? Julieta está en el balcón, espera su gran amor Y solita se quedó porque Romeo se marchó Dime, ¿qué te pasó? ¿Por qué tanta obsesión del hombre que deseabas nunca jamás existió? Ella vive por su hueso, loca enamorada Y siempre ilusionada, se le nota la mirada Por las noches ya no quiere salir No sé por las noches, ya no quiere presumir Cuando beso porta no deja de sonreír Es una alegría que no puede describir Ahora sabe que fue mentira y ni siquiera la mira Una llamada pa' explicar la situación Mállate lejos, dijo no quiero hablar contigo Pero cuando lo piensas se le rompe el corazón No existe el hombre perfecto No, no, no No te equivoques si no hay marcha atrás No existe el hombre perfecto No, no, no No te equivoques si no hay marcha atrás Coge la cama, no te levante el pijama Sabe que esto no es un drama Corazón roto, deja de mirar sus fotos Sabe que es tremendo loco Tú no tienes ganas de seguir con esto No, 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 no No, 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 no No existe Romeo y hace poco nota Te quedaste sola y tu alma rosa Julieta, ahora triste estás Romeo, no era quien pensaba Sime por qué no sale, por qué no te divierte Venga, vamos de fiesta y despeja la mente Julieta está en el balcón, espera Solo enamoré y solita se quedó Porque Romeo se marchó Dime, ¿qué te pasó? ¿Por qué tanta obsesión? El hombre que deseabas nunca jamás Se inició Oye Julieta, tremenda coqueta Los labios pintados, cuerpo que deleita Me vuelve loquito cuando te me pega Y esa cinturita que a mí me marea Vente conmigo que Romeo ya se marchó No te equivoques si no hay marcha atrás E-oh, e-oh, e-oh Ven conmigo corazón E-oh, e-oh, e-oh Nunca pierdas la ilusión E-oh, e-oh, e-oh Ven conmigo corazón E-oh, e-oh, e-oh El sufrimiento se acabó Y llegaron nuevamente Los del sonido perfecto Gaspar, M.K.S. Rancel Produciendo Jay Raúl Si tú lo sabes Nosotros somos ¡Denocía, boys!